Pero no nos ha ido muy bien, creo que pues en todos los sentidos, si tú caminas derecho, las cosas tienen que salirte al final bien. Entonces, haciendo las cosas bien, no tiene por qué haber ningún problema y nosotros, bendito Dios, somos una agrupación que trata de respetar las reglas en México y en Estados Unidos, no nada más en Estados Unidos, porque habemos mexicanos que llegamos a Estados Unidos y no tiras ni un papel de basura y en cuanto entras a México, pues ya haces un montón de... y te brincas los semáforos. Si no quieres que te multen o no quieres que el policía quiera mordida, pues no te brinques el semáforo, respeta los límites de velocidad. Eso es aquí en China, en todos lados. Entonces, yo creo que la gente que hace bien las cosas, en su momento tienen que salir bien las cosas. Muy bien aceptado el último tema que lanzaron a través de redes sociales y que subieron a su plataforma de videos, ¿no? Ah, muchas gracias. La verdad es que estamos felices y muy contentos porque el video de Ojalá Que Me Olvides, pues es un video completamente distinto a todo lo que ves en los canales de video. En un principio, cuando lo íbamos a hacer, me comentaron cómo estaba la historia y yo le dije al director, ¿sabes qué? Me da mucho pendiente este video porque siento que estamos así como que en una... en la línea que puede... que puede... ¿cómo se puede decir? Que puede separar lo ridículo o lo... porque a lo mejor mucha gente se iba a reír porque se iba a salir vestido de payasito. O muy tierno, muy triste. Y creo que se logró el objetivo que era hacer un video triste, mostrar una realidad que sucede todos los días. ¡Gracias!